Música Artista, escultor, alguien que tuvo una visión, una imagen, una idea venirse después de una década de vivir en Europa a trabajar a su Chaco y proponer esta Bienal que ya lleva más de dos décadas. 26 años, creo que es un privilegio, es un privilegio de vivir en una provincia donde, bueno, es muy joven, donde tenemos todo por hacer y haber tenido la idea de reunir escultores que trabajen a cielo abierto es un gran privilegio, es un gran privilegio porque más de 400 artistas del mundo han pasado por resistencia, más de, por Bienales pasan 200.000 personas. Creo que lo que estamos proponiendo hoy, un turismo cultural, es un turismo diferente. Es un turismo diferente porque creo que el hecho de ver nacer una obra de arte eso es lo que le hace una cosa distinta, diversa. El trabajo íntimo de un artista expuesto al aire libre en una idea que es fantástica pocas veces vista en el mundo, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo creo que el solo hecho, el solo hecho de, como bien dije anteriormente de ver nacer una obra de arte, dejar la verdad al desnudo es un gran privilegio entonces lo que propone, repito, de esto, de mostrar más de 600 esculturas es un gran patrimonio el que tenemos todos los argentinos y se van a ir sumando bienal tras bienal. Creo que esta propuesta de traer artistas que nos vengan a dejar sus mensajes de los diferentes continentes es lo que nos enriquece el alma y el espíritu. Va a trabajar la piedra, el mármol, la madera, tanta obra pensada en el corazón de un artista plasmada en la realidad en la calle, en la vía pública en resistencia, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de haber, de que exista un recorrido, un recorrido donde uno pueda tocar una obra de Fontana, del Ibero Badí, del Eguizamón Pondal no, es ver por ejemplo desnudos en bronce, desnudos bellísimos donde uno ve que uno de los senos tiene un brillo o uno de sus glúteos ¿qué quiere decir eso? La necesidad de la gente de integrarla, de tocarla, de amarla. Bueno, eso es bueno. Es el ícono cultural turístico de la provincia del Chaco. No hablemos de los meteoritos, que también son metales. Hablemos de resistencia a Chaco con esta bienal que este año propone Homonobus. El Homonobus y que va a estar justamente transferido a un material bello como es el acero inoxidable. Y creo que esto, esto de que trabajen en materiales diferentes enriquecen al observador, a los que viven y a los que nos visitan. Creo que además, otra cosa, 18 provincias, alumnos de 18 provincias van a ir a trabajar y van a hacer una escultura en 48 horas. Por eso se llama Premio Desafío. Eso es hermoso. Este evento que presenta la Bienal 2014 en la Ciudad de Buenos Aires es una presentación más allá del tema cultural, sumamente turístico y de mucho interés para que conozca mucha gente la provincia del Chaco. Sí, desde el punto de vista del destino y la experiencia, la verdad es que es una experiencia muy interesante ver la creación del proceso de una obra de arte y que uno puede vivir y respirar cultura en resistencia. Por algo decimos que resistencia es la ciudad de la escultura y la capital cultural del litoral argentino. Ahora, desde el punto de vista de la gestión turística como responsable de la política turística provincial, en la cual el gobernador primero, Capitanich y hoy Ivanov, han delegado la ejecución de esa política, podemos decir que es la primera vez en 26 años que se logra una oferta estructurada o regular en este caso de la Bienal de las Esculturas y eso realmente no nace un repollo, es un proceso, un trabajo muy largo de una visión, una decisión política de que el turismo es una herramienta de desarrollo de las economías regionales. ¿Cuánto le aporta al turismo en función de las experiencias anteriores las bienales que se van haciendo 2010, 2012, 2014 en este caso? Desde el punto de vista, nosotros, el Chaco es el secreto de Argentina y tenemos varias experiencias para ofrecer y de hecho que se consumen. Tenemos naturaleza y tenemos cultura. Desde el punto de vista cultural, sin lugar a dudas, es mascarón de proa. Está en resistencia la capital de la provincia, que es por donde ingresan generalmente los turistas y los visitantes, por lo cual la Bienal y resistencia como capital cultural, como capital nacional de las esculturas, como ciudad de las esculturas, realmente es el mascarón de proa. No hay duda que le aporta muchísimo. Ahora, también tenemos experiencias naturales, el Impenetrable, un océano verde y misterioso donde las culturas originarias se mezclan con la naturaleza, el avistamiento de flora y fauna, los paseos náuticos. La verdad es que tenemos para ofrecer muchísimo, pero por supuesto, día a día, con convicción, con amor y con perseverancia. Si no, es muy difícil lograr los procesos y los resultados como estos. El Ministerio de Turismo de la Nación tiene mucho que ver con esta Bienal por el apoyo que le ha dado el Ministro a lo largo de los años a esto que es un hecho artístico, cultural y turístico que no existe en el país, ¿no? Sí, en realidad el Ministerio de Turismo de la Nación tiene mucho que ver con todo el proceso de transformación de la Argentina de un destino de turismo a un destino turístico, que ese, bueno, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Construir un país turístico. Y, bueno, desde cada una de las provincias, esto por supuesto no se hace desde la Nación, se hace en forma conjunta con todas las provincias, con el sector privado, y realmente este trabajo que ha desarrollado la provincia del Chaco a través del Instituto de Turismo del Chaco, del gobierno del Chaco, en realidad, es excelente. ¿Cómo ha posicionado Chaco como destino turístico? ¿Cómo ha construido estas experiencias turísticas? ¿Cómo le ha agregado valor a cada uno de los productos, a los recursos, tanto culturales como naturales? Los ha transformado en productos turísticos, los ha transformado en experiencias turísticas que merecen ser conocidas, visitadas y disfrutadas. Y, obviamente, en esta nueva edición de la Bienal de Esculturas, el Ministerio de Turismo de la Nación está acompañando, porque, bueno, porque es importante estar presente, estar acompañando, estar apoyando este tipo de iniciativas. Y también con la presencia de Aerolíneas Argentinas, que ha tenido un rol fundamental en esta edición de la Bienal, porque ha puesto a disposición el trabajo de su equipo, del equipo de Aerolíneas Vacaciones, para conformar los productos que se van a comercializar a través de los canales. Así que, bueno, la verdad es que este año la Bienal, mejor que nunca, no solamente por la calidad a la que nos tiene acostumbrados la Fundación Orunday, en cuanto a la calidad de los escultores, de los expositores, de los países que están participando, sino con este nuevo agregado, que es la comercialización de paquetes turísticos para poder participar de la Bienal. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos. Felicitamos al gobierno de Chaco por el trabajo que ha hecho en materia turística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!